Señoras y señores, él es uno de los artistas más grandes que tiene Cuba, que tiene Miami, que tiene la industria del espectáculo. Yotuel, creador de Los Orillas, que es una de las bandas más importantes de Cuba. Si hablamos de lo urbano, el urbano nació en Cuba, nació en Puerto Rico, primero que en ningún lugar del mundo. Yotuel, junto a Beatriz Luengo, su mujer, han hecho canciones de las que más, no sé, pensá La Mordedita, pensá todo el disco de Ricky Martin. ¿Qué canciones no hizo Yotuel y Beatriz Luengo? Claro, cuando J Balvin, que solo tuvo dos nominaciones. ¿Y vos escuchaste un último éxito de J Balvin en la radio? Nuevo, no, pero en cuanto salió esto, pues se enchiló y hizo fuertes declaraciones. Pero dale la bienvenida. Jotuel está con nosotros, además. Jotu, bienvenido, Jotuel. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, campeón? Primeramente, felicidades por el movimiento que hiciste con tu canción Patria y Vida, que fue un movimiento que revolucionó a todo Estados Unidos, marchas en Los Ángeles, en Washington. Tu canción fue el himno nacional de los que queremos libertad para Cuba. Primeramente, felicitarte por eso, porque eso es ser urbano. Eso es ser urbano. Yo le daría las gracias a ese pueblo cubano que salió con tanto amor a defender la libertad y a cantar Patria y Vida y a decir Patria y Vida como una frase, como un eslogan en la cual visualizan una Cuba futura, una Cuba de integridad, una Cuba donde quepamos todos los cubanos. Pensemos como pensemos, pensemos diferente, teníamos nuestras opiniones diferentes, pero el Patria y Vida es el que quiere acabar con Patria o muerte, que es o tú o yo, o mi pensamiento o el tuyo. Y Patria y Vida es todo lo contrario, es tu pensamiento el mío, tu forma de pensar el mío, tu criterio el mío, tu diferencia el mío. La música no es Coca-Cola, ¿no? La música es un montón de cosas, desde movilizar al ser humano. Ayer pusimos en nuestras... ¿Yo? Perdón. Sí, sí, dime, dime. No, es que ayer pusimos en nuestras redes el escándalo del tuit, me gustaría que lo pongan aquí, de lo que hizo Jair Balvin después de quedar molesto de cuando salen las nominaciones a los Grammys. Lo vamos a leer. Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto. Pero ya en el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Luego pone entre paréntesis, estoy nominado para que no me vengan, que estoy dolido. Sí, pero solo dos. José. Y Camilo, diez. Y pone una manita como diciéndole ta-ta-ta-ta. Los que tienen poder en el género, ninguno debería de ir. Es decir, todos porque somos un movimiento. Yo, tú. ¿Qué opinas? Mira, yo no tengo, y lo dije en otra entrevista, yo no tengo nada en contra de Balvin, yo creo que él dio su opinión. Yo me remito a ese artista que está nominado a Michael Osorbo, que está preso ahora mismo en Cuba, está detenido ahora mismo en Cuba, injustamente por cantar Patria y Vida. Y cuando a él le llegó la nominación a los Grammy, él desde la cárcel entró en euforia, entró en guau. Todo este esfuerzo, no es que un premio valga la pena, pero son los Grammy, son, es la academia que valora el arte, ¿no? No hablemos de número, ni hablemos de importancia ni de follower. El arte. Entonces, cuando yo vi este post, muy sentido de Balvin, yo quise responderle también. O sea, yo creo que la libertad de expresión en este país permite a que tú dices una cosa y yo puedo plantear la mía, ¿no? Mi punto de vista acerca de lo que tú has hecho. Y creo que para mí fue muy desafortunado el hecho de intentar de que los, de que la gente del género no fuera a los Grammy cuando realmente es una celebración a la música. Ha sido un año complicado, difícil, duro para los artistas. Y sobre todo para artistas del movimiento urbano, como es Michael Osorbo, como soy yo, como es Gente Zona, creo que Patria y Vida ha sido una canción que ha sido difícil defenderla porque hemos tenido mucha agresión, hemos tenido mucho, mucha amenaza y que la nominen los Grammy y que los Grammys, aún sabiendo que hay uno de los artistas que está preso en Cuba injustamente por esta canción, nos nomine la canción del año, me parecía un hecho histórico, histórico para los Grammys. Entonces, que Balvin, teniendo el poder y el alcance que tiene, pudiendo no solamente decirle a los artistas como Jay Weller, como Eladio Carrion, que también está nominado, decirle, coño, qué bueno que hay sangre nueva, qué bueno que se están nominando artistas nuevos, qué bueno que esta canción ha sido un símbolo para la lucha cubana, que también esté nominada. O sea, me sentí que, coño, que me hubiera gustado ese Balvin, ese zen, esa paz que tiene él, esa humanidad que tiene él, vertida en él, que, caballero, estos Grammys son los más importantes por todo lo que hemos pasado en esta pandemia, ¿no? Yo soy él, o sea, no tengo nada en contra de él, de hecho, yo igual ni nos conocemos, tengo gente que lo conocen, gente que está en su equipo que yo conozco, pero es mi humilde opinión, mi humilde opinión con referencia a que hay que festejar una academia que está valorando increíblemente canciones urbanas como nunca, ¿no? A ver, Jotuel, aquí hay una situación, ahorita lo estás diciendo con palabras muy tranquilas, muy mesuradas, pero ayer tiraste una bomba, Molotov, como te dirigiste a tus compañeros y en especial a J Balvin. Hay que recordar aquí dos cosas. Los premios Billboard, sí, ellos, esta revista, estos ranks se ocupan de los charts de popularidad y de ventas según las tocadas en radio, según las ventas de toda la música. Y los Grammys se premia a la excelencia musical, o sea, no tiene nada que ver exactamente, no tiene nada que ver el nivel de popularidad o de tocadas, exacto. Entonces, ¿qué fue lo que dijiste el día de ayer? ¿Por qué ahorita te vemos tan mesurado? Está, 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 está ahí, está dicho, está dicho claramente en el día de ayer que lo más importante de la música urbana es también el hecho de estar comprometido con el pueblo, de estar, de que una canción no solamente sea un motivo de viewers, sino también sea una canción que motive a las personas, que los haga, que los haga sentir, que los haga vibrar, que los haga sentir. Eso, eso es que solamente logra la música, ¿no? Pero si es urbana, justamente porque es la categoría urbana, tienen que ser canciones que motiven a la urbanidad, al pueblo. Yo creo que la música urbana, entre otras cosas, como dije yo, entre otras cosas también está hecha para eso, para reflexionar, para meditar, para cambiar, para influir, ¿no? Entonces, yo le quería recordar que la música también es eso, que no solamente los números, y Balvin tiene unos números increíbles, hablo también de la importancia de llegarle al corazón aún con algo muy sencillo, aún sin tanta repercusión en Spotify, pero con mucha repercusión en el corazón. Hablaste de amenazas, ¿será que después de tu publicación del día de ayer recibiste algún tipo de amenazas de tus compañeros de género, o que le bajaras un poquito? No, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada, porque yo creo que la posición mía fue una posición correcta, fue una posición que di, como soy yo, sencillo, honesto, yo creo que esto no es una tiradera, como dicen la gente, yo conozco las tiraderas de artistas y se denigran y se insultan, yo no para nada he insultado a Balvin, yo le hago mi opinión, con todo el respeto que él merece, y le he dicho exactamente qué para mí significa el movimiento urbano, qué complicaciones hemos tenido los artistas urbanos desde el principio, no ahora, desde el principio, en el 99, cuando no había todavía una categoría urbana, cuando artistas como Teo Calderón, artistas como Darillán, artistas como El General, artistas como Vicosí, artistas como Geraldo, teníamos que ser malabares. Ustedes fueron los, yo tuve, vos fuiste creador de Lo Urbano, estos vinieron hace poquito, o sea, ¿qué me hablas de...? Bueno, creador nació en la calle, nació en la calle, pero quien lo diste a conocer todo este movimiento desde Puerto Rico para el mundo. Y Cuba también, o sea, los dos. Yo creo, yo creo, mira, yo creo que Panamá, Panamá ha sido un baluarte fundamental. Correcto. Claro, con el general. Puerto Rico, sobre todo, Puerto Rico ha sido una cantera de artistas urbanos increíbles. Y ustedes, lo que pasa es que ustedes estaban tapados algunos, porque obviamente, ¿no? Bueno, y nosotros tuvimos la oportunidad que estando desde Francia, en el 99, pudimos sacar la agrupación oricha y pudimos también cooperar con la música urbana. Pero si quiero dejar... Dime. Dilo, dilo. No, pero sí quiero dejar claro que la música urbana viene para muchas cosas. Para muchas cosas, entre ellas, el cambiar el corazón de la gente, el sentir esa diferencia, ¿no? Anuel hizo también su tuit. Vamos a leerlo rapidito, por favor. Ahí, Leo. Leo, vamos. Anuel, felicidades a todos los nominados de los Grammys. Casi un año grabando, pero sin sacar música. Me siento bien ahora mismo. La liga está buena. Muchos colegas han crecido mucho. Me gusta lo que está pasando. Pero vamos a... ¿Qué dice? Matarnos este año. Y que Dios nos bendiga a todos y vamos a seguir haciendo este género siga creciendo. Que viva el trap, que viva el reggaetón. El rey está de regreso. Claro. Para mí eso es exactamente motivar a que este género siga creciendo. Para mí es ir a alentar. Gracias a los nominados. Gracias a los artistas nuevos que se están rompiendo. Gracias al movimiento urbano. Gracias a los Latin Grammys que nos han dado más categoría. O sea, no nos olvidemos que ahora la categoría urbana es la que más subcategoría tiene. Nos han dado más nominaciones. Nos han dado... O sea, está categoría urbana. Está categoría rap. Está canción del año. Está canción reggaetón. O sea, yo siento que el urbano como ha crecido, Grammy también ha abierto ese circuito. Y siento que tenemos que, en primer lugar, agradecer a los artistas que están nominados y decirles gracias por lo que están haciendo, que están nominados. Es porque sus canciones han sido las que en el colectivo de nominación han elegido. Oye, apoyemos. Apoyemos como una gran familia urbana que somos. Yotu, felicidades por Patria y Vida. Realmente eres un artista urbano. Que J Balvin siga vendiendo McDonald's y zapatillas y tenis. Aquí hay que hacer música. Acá se premia el arte y el movimiento del corazón. Y tú piensas eso que dice Anuel es correcto de que estuvo dos años sin hacer música. Ya ves que él sufre de depresiones y que él es el rey. Dice, ya llegó el rey. ¿Tú piensas que él es el rey? Mira, cada cual tiene el derecho a decir lo que piensa de sí mismo y a proyectarse en la red como se quiere proyectar. Él se proyecta de su forma, yo me proyecto de la mía, Balvin de la suya. El hecho que yo a lo que llamo es... A mí lo que no me gustó es que se pretendiera hacer un boicot, que se pretendiera decir, bueno, los artistas del género poderoso que no asistan a los rammies. Creo que eso es antiproducente para los rammies latinos, para nuestros rammies, porque no son los rammies americanos, son nuestros rammies. Son los rammies donde el latino está representado, el mexicano, el venezolano, el cubano, el nicaragüense, el puertorriqueño, el español. Tenemos que estar orgullosos de nuestros rammies latinos y seguir apoyando. Y si este año no fue como tú esperabas, da igual. Es más, si yo no gano los rammies, estoy contento por estar nominado. Bueno, da igual. Si lo van a Bad Bunny con Duckity, si lo van a Balvin con agua, bro de felicidad, hermano. Buenísimo. Yo estoy contento de estar nominado y estoy contento de que Patry B. esté nominada. Estoy contento de poderle decir a Michael Sorbo en la cárcel en Cuba, mi hermano, estás nominado por primera vez a los Latin Grammy. O sea, ese es mi placer. Entonces, cuando yo escucho esas cosas, me duele. Me duele decir coño, compadre. Hay muchos artistas que tú no sabes lo que están pasando para estar nominados. Ahora mismo están presos, bro. Están presos. Y esta nominación los alegra un poquito en la cárcel. Les saca una sonrisa. Así es. Yo estoy aprovechando que te tenemos aquí. ¿Tú qué opinas de esta controversia que se ha armado que en los pasados Billboard, de 20 números que presentaron en el show, nada más cuatro de ellos fueron de música regional mexicana? Yo creo que, mira, yo creo que es importante en que todos los premios se equiparen y que todos los premios tengan una igualdad de género. Ya sea urbano, ya sea música regional mexicana, ya sea música brasileña. Yo creo que si en una actividad hay 20 actuaciones y solamente cuatro mexicanas con tanto colectivo que hay mexicano, con tanto fanático que hay mexicano, yo creo que se debería igualar. Yo creo en la igualdad. O sea, yo creo en el... Y tú también. O sea, si hay 10 nominaciones, si hay 10 performance urbana, tienen que haber 10 mexicanas, 10 pop. Si hay 5, pongamos 5, 5 y 5. O sea, igualemos un poco las presentaciones para que todas... Para que todos los... ¿Cómo decirte? Generosos, ser satisfechos. Sí, no, no. Para que todas las personas que representan a Latinoamérica se sientan representadas en los premios. Y los mexicanos digan, ahí están los míos. Los latinos digan, boricua digan, ahí están los míos. Los cubanos digan, ahí están los míos. O sea, yo creo que hay que ser más generoso con toda la comunidad. No solamente con la mexicana. Felicidades a ti, a Beatriz Luengo, a tu mujer, que han sido grandes creadores de éxitos en nuestra industria. No solo para ti, sino para los otros, que son muy generosos. Oye, claro. Oye, yo creo... Vale, gracias. Ustedes le hicieron el disco a Ricky Martin este último, ¿no? No, nosotros le hicimos a Ricky Martin el disco a quien quiera escuchar, el disco que tuvo, que ganó el Grammy americano. ¡Apa, papito! Bueno, un beso grande, yo tú. Hermanos, muchas gracias, muchas gracias por tenerme. Y nada, viva la música latina, viva los latinos y gammies, y ojalá que ganen los mejores y que a todos los que apoyan Patria y Vida, viva Cuba Libre, fin de la dictadura, y que liberen a Maite Los Sorbo para que puedas estar con nosotros en los Grammy. Nada más, gracias. Gracias, yo tú, gracias, ahora J Balvin no quiere que le digan J Balvin, que le digan José, yo creo que tiene que ir a hacerse otro tratamiento antidepresivo porque la verdad que... Ah, no, era Noel, ¿quién era el que andaba deprimido? ¿A Noel o J Balvin? No, J Balvin. Ah, yo pensaba J Balvin tiene problemas de depresión, pero él vende Coca-Cola, Nike, que se dedique a vender y deje a los demás hacer música. Y vamos a los ratings, ¿quién ganó? A ver, cuéntame ese rollo, ¿cómo está? Adamari López compite con Belleza Latina, señoras y señores, así se baila, tuvo 700, no leo bien, leo, ayúdame, por favor, 733K y 793.000 asistentes en Crime Time y Nuestra Belleza Latina un millón tres se lo comió y el colador pierde la señorita Ailí Mujica y el otro Pink Cerebro 621.000 personas en la audiencia y pues obviamente Sal y Pimienta le ganó a un millón. Las novelas de William Levy un desastre también, Café pierde, bueno, esto es otro de los momentos, pierde bastante, ahí también nuestra belleza latina le gana a Así se baila, a Adamari y todo su equipo y vamos con el último que es Las novelas, La desalmada sigue ganando, Si nos dejan también anda muy bien y Telemundo pierde en todas sus novelas. Pero fíjate ahorita que dices lo de La desalmada como a la gente aunque ella anda de ampona y anda de que no le ha pagado hasta la fecha comadres la cámara que le estropeó y el cachetadón que le dieron al, que se acuerdan que traía hasta la fecha una cicatriz nuestro compañero el fotógrafo no le ha pagado nada no se presentó en la audiencia este chisme también anda ahorita corriendo y fíjense Ernesto Césped si no le pagó y le va súper bien como cuando pasó lo de la gaviota que repitieron la de la telenovela también le fue súper bien de rating la gente aunque sean amponas va y consume y las ve correcto lo que sí le está yendo bien es a la casa de los famosos el formato parece que anda bien nosotros ayudamos bastante porque hemos dado el calentazón aquí también en los Estados Unidos bueno nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga a periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes